¡Suscríbete al canal! Nos costó Dios y ayuda a encontrarle, hasta que supimos que ya no vivía en Madrid. Yo escribí el papel pensando en Julio. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado. Me quedé sin mi mejor amigo, pero también sin película. Algunos pensaron que a Julio le dio un pronto, una especie de ataque. Desaparecer. La idea de cambiar de identidad. De rehacer la vida en otro sitio.